¡Hola! Yo soy Misa Pau y en este video vamos a hacer unos aretes con alambre y perlas. ¡Vamos a empezar! Para hacer nuestros aretes vamos a necesitar alambre calibre 20 y alambre calibre 28. Recuerda que yo uso alambre de tumbaga. Si tú quieres información de este nombre en la descripción de este video la vas a encontrar. Voy a usar también perla cristal. En esta ocasión va a ser del número 6 y del número 4. Si tú no tienes este material puedes usar cristales, puedes usar piedra, lo que tú tengas en tu casa que te pueda servir y lo puedas adaptar. Voy a ocupar mi mandril, este circular o sí circular. Y bueno, si no tienes este puedes sustituir por un plumón. Yo ahorita que lo ocupe te voy a decir en qué número y qué medida es la que tiene para que te des una idea del diámetro. Y también vamos a usar nuestras pinzas habituales que es la de corte, punta plana y punta cónica o redonda. Este es todo el material que vamos a ocupar. Para empezar a hacer nuestro aretes vamos a ocupar alambre calibre 20 para la base. Voy a usar mis pinzas de punta cónica o redonda. Voy a dejar un espacio, serán como de unos 5 centímetros. Y voy a colocar mi pinza aquí y voy a hacer una argolla. En esta ocasión, acuérdense, esto es arriba, esto es abajo. Voy a pasar mi alambre por arriba, ahí se ve clarito. Vean también cómo no zafo la pinza, solamente la aflojo para poder mover mi pinza. Y también si se dan cuenta, con esta mano empujo o acomodo el alambre para que quede de esta manera. Vamos a hacer otra más, dejando un leve espacio entre la pinza y la argolla que hicimos. Si el primero pasó por arriba, el segundo va a pasar por abajo. Igual aquí acomodo, aquí sí zafo para volver a poner y nos queda algo así. Si ven que está un poco torcido o encimado, con sus pinzas planas, aplanen. Ahora sí que aplanen las argollas para que se acomoden. Vean, así es como nos queda. Vamos a hacer otra más. En esta ocasión, la tercera, vamos a pasar el alambre por arriba. Así, vean cómo aquí, a veces ya ni siquiera muevo la pinza, simplemente voy moviendo el alambre. Aquí nada más lo voy acomodando. Zafo un poquito y acomodo. Ahí está. Así. De nuevo. Ponemos. Ahora es por abajo. Ya llegó nuestro patrocinador. Los esquites. Así. Y nos va quedando de esta manera. Así vamos a seguir trabajando hasta alcanzar 10 argollitas. Ahora, bien importante. Tenemos que asegurarnos que estas argollas pasen nuestra perla. O sea, que embone bien. Vean. Embona bien. Así. Y que nos quede un poquito de juego. Poquito. No necesitamos mucho. Pero sí que quede un poquito de juego. Porque ahí es donde vamos a ir amarrando nuestras perlas y la demás decoración. ¿Ok? Entonces, bien importante que lo midan. Si en dado caso, por ejemplo, sus pinzas son de punta más gruesa y les quedan muy grandes. Muevan un poquito más para acá su alambre para que les quede su argolla más pequeña. Entonces, voy a adelantar mis 10 argollas y continuamos. Aquí ya tengo mis 10 argollas. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar también de este lado. Más o menos unos... Igual, unos 5 centímetros. Voy a déjenme soltar mi alambre. Y ahora lo que voy a hacer es que... Espérenme, que se está colando en la toma. Voy a tomar mi mandril. Y voy a darle la forma circular. Ya, bueno, yo ya hice una... Digamos, el otro arete. Entonces, yo ya sé que a mí me va a quedar aquí en el tamaño número 6. Vean, aquí le estoy dando la forma circular. Igual de este lado. Para que vaya quedando. Ahorita les voy a medir el mandril. Para que hagan... Bueno, sepan cuánto miden. Miren, me queda justo en el 6. Ok, en el 7 podría quedar, pero ya queda un poquito abierto. ¿Ya vieron? Entonces, en el 6 sí me queda así justito. Ok. Entonces, ahora vamos a medir el 6. El 6 tiene un diámetro de 1.5 centímetros. Para que se den una idea. Ese es el diámetro del número 6. Voy a sustituirlo por un plumón, podría ser. Entonces, aquí, miren, nos queda algo así. De aquí voy a agarrar el más largo. Y voy a hacer un doblez sobre este alambre. Ajá. O sea, lo voy a doblar, 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 doblar. Sosteniendo y tratando de no deformar. Así. Y ahora este lo voy a hacer un doblez hacia arriba. Se nos va a deformar un poco. Sí, es normal. Porque acuérdense que es un solo alambre. Entonces, se jala como un hilo. Pero aquí ustedes tienen que ir acomodando para hacer una especie de nudo de rosario. O sea, un amarre. Para poder cerrar nuestro, nuestra base. ¿Ok? Es que les decía así nuestro círculo. Pues también sería nuestro círculo. Entonces, aquí con mucho cuidado lo voy a ir acomodando. Para que quede el amarre. Incluso aquí, por ejemplo, lo puedo sostener así. Y ya con mi mano. Miren, muy más fácil. ¿Ya vieron? Así. Ahí. Sostengo aquí. Y le jalamos. Lo sostengo así para que no se me deformen. ¿Ok? Ahí está. Así. Le vamos a dar nada más unas dos vueltas. Y vamos a cortar nuestro alambre. Así. Y rematamos lo que son las puntas. Ahí está. Ahí está. Y nos queda así. Entonces aquí lo vuelvo a poner para que agarre bien la forma circular. Y nos queda de esta manera. Es normal que se separen un poquito las argollas. Incluso que se achiquen. Porque les digo que estamos jalando. Entonces, por ejemplo, esta se me achicó un poco. Lo voy a meter para acomodar. Ahí está. Nos queda así. Hay que hacer otro. Porque acuérdense que son dos aretes. Vamos a decorar ahora esta base. Yo ya tengo aquí un tramo de alambre calibre 28. Más o menos unos 50 centímetros. Y lo voy a fijar de este lado en la primera argolla. Ya puede ser de este o de este. De lado que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces lo voy a tomar. Ahorita me estaba apoyando en mis pinzas porque se me rompió mi uñita. Y me cuesta mucho trabajo agarrar el alambre. Ya cada quien se hace sus mañas, ¿no? Yo aquí, si no tengo mi uña, no puedo trabajar. Me cuesta mucho trabajo. Ok. Entonces aquí estoy fijando con una o dos vueltas. Déjenme lo jalo. No sé por qué no puedo. Ahí está. Junto bien mis amarres. Ahí está. Ya queda. Corto la punta. De una vez. En esta no voy a enroscar nada. Entonces no necesito que me dé este como soporte o algo así. Ahí está. Y ahora lo que voy a empezar a hacer es... Voy a... Me voy a acercar un poquito, poquito, poquito. Ahí está bien. Voy a pasar una perla del número 4 a través de mi primera argolla. Paso mi alambre por la siguiente argolla. Lo regreso por la primera. Así. Jalo bien. Y pongo la siguiente. Y así voy a seguir hasta llenar mis 10 argollitas que hicimos en nuestra base. Ok. Entonces aquí nada más lo ponemos así. Se mete por aquí. Y se mete... Por acá. Bien. Así. De nuevo. Ponemos por aquí. Y pasamos por acá. Así. Nos va quedando de esta manera. Entonces vamos a llenar todo para continuar. Aquí ya terminé de decorar todas mis... Bueno, más bien de rellenar todas mis argollas. Y ahora lo que voy a hacer es que... Bueno, que de aquí voy a poner una argolla... Digo una argolla. Una perla, perdón. Déjenme lograr ensartarla. Así. Y la voy a fijar en el... Aquí en el centro. Y vamos a poner otra. Y la vamos... Ay, esperenme que se me enredó. Y se me zafó la perla. Denme un segundito. Perdón, perdón. Por atravesarme. Ahí está. Y esta la vamos a poner aquí. Y la voy a fijar en la siguiente argolla. Ok. Aquí. Esta me quedó un poco cerrada. Entonces me va a costar un poquito de trabajo meter al alambre. Pero no va a ser imposible. Por eso es que les digo... Que tiene que quedar un poquito holgada la perla en la argolla. Precisamente porque ahorita vamos a hacer otro paso. Donde vamos a estar pasando alambre. Y si no entra el alambre vamos a estar batallando mucho. Ok. Ahora voy a ensartar una del cuatro... Una del seis, perdón. Y la voy a poner que quede aquí. Entre estos dos... Entre estos dos huecos. En donde está la unión de las... De las perlas. Digo de las perlas de las argollas. No sé hoy que traigo con la argolla y la perla. Bueno, así. Y ahora voy a poner una perla del número cuatro. Una pequeñita. Incluso aquí ustedes pueden sustituir tal vez por cristal. Puede ser hasta del dos. Y aquí mismo, en esta argolla, la voy a bordar o la voy a fijar. Ok. La paso y fijamos. Vean. Nos quedan así. Ahora, en la que sigue, que va a ser en la intersección de las dos argollas. Vamos a poner una argolla. Digo, una... Miren, miren lo que le... Perdón. Una perla. Una perla grande del número seis. Y en la misma argolla, ahora si es la misma argolla, voy a poner una perla del número cuatro. Me cuesta un poco ensartarlas, no sé por qué. Ahí está. Aquí en la misma argolla. Así. Otra vez, una... Si voy a decir argolla, pero no, si me di cuenta. Una perla del número seis. Y luego, bueno, así, del número seis atraviesa de argolla a argolla. Y la número cuatro es en cada una de las argollas, es donde se va como bordando. ¿Ok? Entonces, así me voy a seguir. A continuo. También está... Creo que sí está bien dicho así. Voy a continuar así. Hasta... Llenar todo esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces, adelanto. Y continuamos... Con nuestros aretes. Así es como queda ya toda la base decorada. ¿Ven? Se ve súper bonita. Y aquí ya lo único que voy a hacer es que voy a rematar mi alambre en este espacio. Aquí me costó un poquito de trabajo porque no sé por qué algunas argollas como que me quedaron más cerradas. Si según yo, todas las puse en la misma... En la parte de hasta abajo para no batallar, pero bueno. Y aquí ya cortamos. Ya le di como unas dos vueltas. Entonces cortamos y rematamos la punta. Y nos queda de esta forma. Vean, se ve muy bonito. A mí me gusta mucho. Ahora vamos a hacer un doblez aquí. Así. Vamos a cortar más o menos como a un centímetro. Y vamos a hacer una argolla. Que va a ser la que nos va a conectar los aretes. Nos quedan. Vean, aquí ya tengo la otra. Queda algo así. Ahora vamos con los ganchos. Ahora para los ganchos voy a tomar alambre calibre 20. Yo tengo este tramo que me había quedado de algún trabajo anterior. Lo vamos a aprovechar. Y aquí en la punta voy a hacer un pequeño bastón. Y aquí en la punta voy a hacer un pequeño bastón. Para las que me siguen en el canal, creo que ya saben lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un espiral. Estoy presionando el bastón para cerrarlo, para que quede así. Y voy a empezar a girar poco a poquito. De esta manera. Hasta obtener el tamaño deseado. Yo creo que ahí lo voy a dejar. Vean, me queda algo así. Aquí voy a centrar un poquito mi alambre para que quede centradito el espiral. ¿Ok? Entonces aquí voy a sostener... Bueno, voy a mis pinzas de punta redonda. Y voy a hacer un doblez de esta manera. O sea, nos tiene que quedar como una U. Ahí se ve. Creo que sí se ve ahí, ¿no? Ahí está. Vean. Así. Y voy a cortar del espiral para arriba unos... Vamos a cortar unos 5 centímetros. Mejor que nos sobrea que nos falte. Ahí está el primero. Ahora vamos a hacer de nuevo el espiral. Midiéndolo con este. Para que quede del mismo tamaño. ¿Ok? Procurando que quede del mismo tamaño. Yo sé que es a veces un poco complicado. Porque pues ya no nos sale igual. Muchas personas por eso luego no les gusta hacer aretes. Porque los tienen que hacer lo más parecidos que se pueda. Y luego batallan. Pero créanme que sí se puede. A ver, ya me di el tamaño. Yo creo que... Sí, miren. Ahí está. Vamos a marcarlo bien. Y ahora aquí. Ahora un poquito. Y voy a hacer el doble para centrar. No. A ver, esperenme. Que no me quedo ahí. Espérenme. Es que siento que... Sí, aquí otra. ¿Cuánto? Una vuelta más. Ahí. Y ahora sí. Aquí hago el centrado. Acomodo. Con mi pinza de punta. Con mi corredonda. Si lo tengo así, doblo hacia atrás. Para que quede una especie como de ganchito. ¿Ya vieron? Nos queda así. Entonces aquí vamos a hacer ahora los ganchos. Yo voy a ocupar mis pinzas. Estas. Pero si tú no tienes estas, puedes usar un lápiz. Un plumón. Lo que tú... Es más. A ver, déjenme ir por mi lápiz. Denme un segundo. Listo. Ya tengo mi lápiz. Incluso la pueden hacer con este, ¿eh? En el uno o en el dos. También les puede funcionar. Yo... Este, digamos, como que para mí es mi medida estándar de aretes. Ok. Entonces aquí, antes de hacer los ganchos, se me estaba pasando un paso. Que es doblar un poquito hacia enfrente el alambre. Ok. Un poquito. Así. Y entonces... Sostengo mis dos prospectos de ganchos. Y le voy a dar la forma a ambos. Ahí está. Así, haciéndolo los dos juntos, ya más o menos nos van a quedar del mismo tamaño. Entonces, ya no van a batallar si les quedan más grandes, más pequeños. Ok. Aquí vamos a cortar más o menos un poquitito más abajo o al ras. Miren, de dónde quedó nuestra argolla. Cortamos. Nada más tengan cuidado que no vayan a ser muy largos. Ahí está. Y nos quedan así. Vean, así es como quedan. Aquí lo podemos abrir un poquito. Aquí en la punta. Hay que limar las puntas, acuérdense. Yo ahorita no tengo aquí la lima a la mano. Pero más de ratito sí las voy a limar ahorita que termine. Porque si no van a lastimar su orejita. Ok. Entonces, miren, así. Lo siento un poco largo este. Sí, está un poquito, poquito largo. Este. Vamos a cortarle un poquitito. A ver, vamos a enderezar. Ahí está. Y vamos a cortarle un poquito, poquito. Ahí está. Vamos a hacer un poquititito. Y acuérdense que ya tenemos que limar, ¿ok? No lo vayan a dejar sin limar. Ahí está. Entonces aquí voy a abrir un poquito en esta parte. Y vamos a colocar nuestros aretes. Así. Y cerramos el espiral. Vamos a poner el otro. Aquí si no pueden con la mano, abranlo con sus pinzas. Y lo colocan en el gancho. Y cerramos. Ok. Aquí siento que no se está bien. Y así es como quedan nuestros aretes. Pues este ya es el resultado final de los aretes. La verdad es que se ven muy bonitos. Para mí en lo personal no se me hacen tan, bueno, más bien tan difíciles. Un poquito laboriosos en cuanto a bordar las perlas. Pero pues bueno, es algo que ya hemos hecho en otras ocasiones. Incluso hemos hecho trabajos más complicados. Entonces, pues son unos aretes bonitos. Son fáciles de hacer y son muy, muy, muy lucidores. Y aquí ustedes pueden jugar con las cuentas. Pueden a lo mejor variar los colores. Pueden poner cristal, pueden poner piedra. Ya ustedes pueden variar la forma o el color y todo eso de sus cuentas. Y pues bueno, como les decía, este video ya llega hasta aquí. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Que actives la campanita de notificaciones. Y también agradezco mucho, mucho a todas las personas que siempre ven los videos completos. Que me dejan un comentario. Muchísimas gracias. Recuerden que si ustedes hacen sus piezas, Me pueden mandar, me pueden mandar las fotos a mis redes sociales. Que encuentran también en la descripción del video. Y también recuerden que en la descripción del video hay mucha información que tal vez les pueda servir. Ahora sí, yo ya me despido. Mi nombre es Porina Merloso Misa Pau. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias.